Bienvenidos, esto es la Sandino Digital, hoy es el lunes 10 de septiembre del 2018. El presidente de la república, el comandante Daniel Ortega, ratificó que el gobierno de Estados Unidos quiere contribuir a la paz de Nicaragua a través de ser respetuoso de las decisiones internas. El comandante Daniel relató cómo se puso de manifiesto el intento de golpe de estado en Nicaragua, el cual fue financiado por el país norteamericano, acción que aún sigue presionando desde la OEA y el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, sus pretensiones han sido derrotadas. Alcaldes y alcaldesas del Poder Ciudadano sostuvieron un encuentro este lunes para fortalecer el acompañamiento que brindarán en las tierras patrias y a la vez organizar el trabajo a desarrollar en el ejercicio nacional de prevención y protección de la vida para situaciones de multimenazas. Este 21 de septiembre, la presidenta ejecutiva del INICON, compañera que Marirías, manifestó que siendo los alcaldes parte de los Comupred que están preparándose de la mejor manera para este ejercicio. También el Ministerio de Educación inició este lunes la distribución de 148.954 quintales de alimentos, parte de la tercera entrega de la merienda escolar. El asesor presidencial para temas educativos, Salvador Banegas, explicó que desde horas de la mañana está saliendo la tercera distribución de la merienda escolar, que es la última del siglo 2018. Asimismo, refirió que en celebración a las fiestas patrias lanzarán el disco Cantos a la Patria. En noticias internacionales en Costa Rica, agrupaciones obreras de diferentes sectores reportan un amplio apoyo de los trabajadores a la huelga general por tiempo indefinido, iniciada hoy contra la reforma fiscal que impulsa el gobierno en el legislativo. La Unión Nacional de Empleados de la CAJ y la Seguridad Social, así como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, aseguran que el respaldo de los trabajadores de los distintos centros va del 50% hasta el 90%, pilares a las preferidas por otras organizaciones.